Saludos jefes del BIM, estamos de celebración, hemos conseguido terminar esta comparativa de software de salto al BIM, gracias a vosotros, gracias a todos los que nos habéis ayudado, a todos los que nos habéis dado vuestras valoraciones como usuarios de software BIM, tenemos ya unos resultados, la verdad es que bastante jugositos, la verdad es que ha sido un placer recopilar todas vuestras valoraciones e intentar expresarlas lo mejor posible como merecen, con unos gráficos sintéticos y muy expresivos, sobre todo equilibrados para que no haya injusticias, por mi parte al menos, la verdad es que ha salido unos gráficos yo creo que muy buenos para hacer unas comparativas con ciertos parámetros a la hora de usar software BIM y espero que lo disfrutéis un montón. Los resultados completos, el estudio completo está en la página saltoalbim.com, en el apartado comparativa de software BIM, es parte de un capítulo, es parte de un capítulo del libro, de nuestro libro Salto al BIM, pero concretamente esta parte como la habéis fabricado y desarrollado casi todo entre vosotros, entre todos los que nos veis en Especialista 3D, pues desde luego esta parte no podía ser cerrada para el libro, sino tenía que ser pública abiertamente, porque os lo merecéis, es pública, es información de todos para todos. Así que espero que lo disfrutéis un montón, este artículo me ha costado bastante expresarlo, estar a la altura de tanta profesionalidad. Que sepáis que ante muchos comentarios que he recibido sobre, claro, es que hay gente que solo maneja un software y ¿qué vas a ver? Pues ¿cómo va a comparar con otro software si solo maneja un software? O hay gente que solo lleva un año manejando software, ¿cómo vas a equipararme a mí que llevo 10 años en esto del BIM con uno que yo solo llevo un año? Bueno, esas variables las hemos introducido también en el estudio y hemos dado pues una fiabilidad a cada gráfico, a cada software, dependiendo del número de años acumulados de todos los usuarios usando ese software. Otra cosa, no hemos puesto las notas, digamos, por cada parámetro, vease interoperabilidad, los parámetros, la forma de usar los parámetros del software, todas esas cosas, da igual que haya sacado un 5 o un 4, lo que importa es la relación entre los parámetros dentro de cada software. De esta manera, como os he dicho, una persona que solo ha usado un software, más o menos puede ser capaz de decir, bueno, en este software es muy fácil de usar, pero muy malo para usar parámetros, porque a mí me parece muy ortopédico. Es verdad que esa persona tendrá menos capacidades para comparar si no usa otro software BIM, pero oye, ya sigue teniendo un poco de validez, una validez mínima, si no le damos un valor absoluto a su nota por cada parámetro. Así que las rosas de los vientos que veáis en el estudio, que no os preocupe eso de, es que claro, en este software tiene más facilidad de uso, no, lo que importa es lo relativo con respecto a los otros parámetros. Ya os digo, en especialistas.com veréis un resumen sencillito y algunas valoraciones y sobre todo los agradecimientos a todos los que habéis participado. Pero en saltoalbim.com está el estudio completo, los resultados completos de todo este estudio. Creo que no se me olvida nada. Se me olvidaba. A todos los que habéis participado hasta el día de hoy, es decir, todos los que salís en el artículo en el artículo comparativo BIM, como agradecimientos a todos estos campeones que nos han dado sus valoraciones de software BIM. Que sepáis que tenéis una entrada asegurada para la Expo BIM. Por parte de Especialista 3D a vosotros nos va a faltar entrada. Es una forma de premiar la participación en el mundo de la construcción, si es que es lo bueno, son las cosas buenas de querer aportar al mundo de la construcción desde lo mejor que tenemos en nuestra época, que es Internet. Así que eso, muchas felicidades a vosotros, a todos los que habéis participado en esta comparativa. Espero que la disfrutéis un montón. Era para vosotros, era para toda la comunidad. Si queréis vuestra entrada para la Expo BIM, a los que aparecéis en los agradecimientos del artículo, solo tenéis que enviar un mail a Luisa Santamaría, que será la que se encargará de gestionar esto, a este mail, diciendo Luisa, por favor, necesito que me des mi entrada para el IFEMA, porque yo participé en la comparativa de software de salto al BIM. Así se lo tenéis que decir. Así que muchas felicidades, espero que disfrutéis un montón. Nos veremos, los que vengáis a la Expo BIM, nos veremos allí, que vamos a tener nuestro stand y haremos muchas actividades muy molonas. Y espero que disfrutéis un montón de este artículo, que ha sido un curro hecho por todos y yo me lo he disfrutado un montón, desde luego. ¡Un abrazo enorme! Suscríbete o dale a like. Si no, siempre puedes seguir viendo nuestros vídeos en el canal de YouTube o nuestros artículos especializados en Especializotesde.com. ¡Qué demonios! No te cuesta nada suscribirte. Esto, este botoncito, mira. Un clic aquí. ¡Suscríbete!